En la comunidad de San Francisco de las Tablas del municipio de Chapa de Mota, el Ayuntamiento Constitucional, en coordinación con los habitantes de dicha localidad, llevaron a cabo la jornada de pintura en espacios públicos para mejorar la imagen del municipio. El ciudadano Roberto de Jesús Siriaco, delegado de San Francisco, destacó el esfuerzo realizado por las autoridades municipales. Y agradeciendo el apoyo, es un hecho el que esté participando con el poblado de San Francisco de las Tablas. La alcaldesa municipal reconoció la participación ciudadana en esta jornada de pintura. Les reconozco esa participación que dan ustedes al frente de esta comunidad siempre, son muy participativos, veo también no nada más ahorita la jornada de pintura, que tienen el interés de mantener sus espacios públicos, sino también así han hecho diferentes jornadas. Asimismo informó que ya están por realizarse dos obras que mejorarán las condiciones de esta comunidad en infraestructura de caminos y salud. Que ya está la empresa que va a iniciar su obra. El proyecto está de San Francisco hasta salir a Monte de Peña. Está ya ese camino, logramos el registro. Y asimismo vamos a empezar ya la licitación de la clínica. El recurso ya está en el municipio, los cinco millones de pesos que se van a destinar para esta nueva clínica. También puntualizó que se otorgaron 16 mil pesos para la fiesta patronal de San Francisco, que está por celebrarse en el mes de octubre. Reportó Jessica Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!